70 no visita desde el DF, interpreta al Chachachá tu voz, Ivonne Fuentes, el aplauso para ella. No sé qué tiene tu voz, qué fascina, no sé qué tiene tu voz tan divina, qué mágico vuelo le trae consuelo a mi corazón. No sé qué tiene tu voz, qué domina, con el flujo de magia mi pasión. Tu voz se adentró en mi piel. ¡Clarificada! ¡Clarificada Ivonne Fuentes, el número 71! Bueno, tenemos el número 65, Ramón Huerta, con Osolemío, y Ivonne Fuentes con tu voz. El público siempre es el que elige. ¡Aplausos para el señor Huerta! ¡Aplausos para Ivonne Fuentes! ¡Aplausos para el señor Huerta! ¡Aplausos para Ivonne Fuentes! ¡Ganadora de hoy día, Ivonne Fuentes! ¿Usted es casado? ¿De regaños? Ay, no, no es cierto. ¿No es cierto? No, con cariño. Oye, me gustó. ¿Cuál es el tema de cantar usted? ¿Cómo era? Tu voz. ¿Tu voz? A ver, maestro, ¿cómo era ese tu voz? Dice. ¡A ver, las puertas! No sé qué tiene tu voz que fascina, no sé qué tiene tu voz tan divina, que el mágico vuelo le trae consuelo a mi corazón. No sé qué tiene tu voz, pero mía, con el brujo de magia ni pasión. Tu voz que susurra de palma, cernura de brisa. ¡Aplausos para Ivonne Fuentes! ¿Sabe por qué? Pues después tenemos música tropical en Siga la Música. Y ahora nos vamos inmediatamente a un consejo comercial.